...ha vivido sentado. Alcalde, usted se dice que es un hecho de que esto ha sido intencional, ¿no le queda duda a usted? ¿Y qué le parece que en Típica, por ejemplo, se haya logrado detener a cuatro personas que, presuntamente, han provocado estos incendios? ¿Usted también tiene contacto con policías, se encuentra investigando, para asegurar que eso de que ha sido intencional? Nosotros estamos con todo investigando, yo lo he dicho desde el primer día. El calor es cierto, no habla de calor. Pero, estas horas de calor vienen desde muchos años. Y nunca habíamos tenido tantos incendios. Es poco distinto de... ¿De qué? De... De incendios. Aquí hay gente que hemos pillado las piedras, las caminetas, las caminetas, las caminetas, las caminetas, las caminetas, las caminetas que andan en los bosques. Entonces, Pero eso crece no lo ha hecho. No tenemos nada que ver con la barra. Entonces, por hacerle daño a una empresa, por... Han comenzado a quemar los bosques. La gente humilde, queman las casas de la gente humilde. Imagínate lo que ocurrió. 1.400 casas quemadas y más. Eso es más. Llegaron 1.600 casas quemadas. 1.400 casas quemadas y más. 2.400 casas quemadas y más. 2.400 casas quemadas y más. 3.400 casas quemadas y más. 3.400 casas quemadas y más. 4.400 casas quemadas y más. 5.400 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 casas quemadas y más. Y esta gente quiere vivir en su casa en Santa Olga, en Las Corrientes, en el Tremedo Bosque, da lo mismo. Si ellos quieren vivir ahí, nosotros tenemos que darle todo lo que necesitan para que vivan con estilo. Así que yo voy a alucinar en eso. Ellos ya me hicieron una exigencia y la exigencia es que quieren alucinar. Tenemos que construirles las casas ahí, pero tenemos que construirles mejor, tenemos que urbanizar mejor, tenemos que pavimentar, tenemos que entregarles un mejor Santa Olga para lo que ellos puedan vivir. Gracias. 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 Gracias.